Y muy buenas gente, bueno aquí Goku69, de vuelta a mi canal, ya estoy en León otra vez Y os vuelvo a hacer una pequeña mini info de lo que voy a ir haciendo Nada, unos segundillos voy a cambiar, bueno no os voy a dejar así la cámara Y os iba a ir diciendo, voy a intentar volver al canal, subir uno o dos vídeos diarios Como estuve haciendo estos meses de atrás Y recuperar todo bien, ya la estabilidad y demás, aunque aún nos queda una mudanza cuando encontremos piso Pero bueno, estamos aquí y ahora si ya voy a cambiar cámara Y os voy a ir explicando, nada, esto lo empecé hace como una, no llega ni a media hora Unos 15 o 20 minutos, ahí está Aron ya hablando Hice el generador este, aquí abajo Aron Bueno, continuamos, discúlpenme por el niño, lo tengo aquí al lado Y a ver, hice ese pequeño generador Aquí está el colega Fotosergio que me dio un montón de cosas Me dio bastantes cosas, sí Están aquí, me dio hueso, me dio patatas, zanahorias, bueno todo lo que veis que hay de más Me lo ha dado él, menos esto de aquí arriba que lo he ido poniendo yo aquí Esto me lo ha dado todo él Ahí, vale Y pude hacer unos pequeños cultivos Aquí esto fue de un reto, que me dieron la arcilla Y la usé para, para lo del agua infinita Y bueno, el generador no he hecho nada más gente Porque quiero hacerlo, hacer una serie aquí Aquí se está mejor, que no se siente tanto el agua Tengo que bajar algo el sonido del agua, creo Eh, hacer una serie aquí Y bueno, ir grabando esto todo en su día Va a ser todo a esta altura O una más arriba Y ya iré bajando pisos y demás Tengo pensadas unas cuantas cosas Seguiré subiendo algo de variedad Quiero subir el GTA 4 también Le haré algo en GTA Y nada gente, pues Más que nada era eso Era un pequeño vídeo para informaros De que ya vuelvo Si, Goku vuelve Youtube tiembla Es broma Y bueno gente Pues desde aquí Goku69 Se va a despedir de ustedes, ya saben Den like, suscríbanse y sobre todo comenten y compartan los vídeos Y bueno gente Desde aquí, desde mi nuevo skyblock En este servidor que se llama VertexMC Pues me despido de ustedes Y se cuidan mucho Chao, chao Y un besazo Gracias por ver el video